Chalas, ¿qué pachuca por tu lucha? Yo no necesito ser protagonista como tú lo necesitas, yo soy protagonista ya, así nací. Amistad es amigo, la amistad es algo maravilloso, porque todo lo gozamos con gozo. Ya han pasado muchos años, ya estoy un algo acabada, pero aún así sigo riendo a mi gente hermosa con todas mis esperanzas. Una cervecita, dos cervecitas, no hace daño. Yo soy Riana Montez, y no saben con quién se están metiendo. Soy hermosa, soy divina, cada día quiero más. De tu felicidad, siempre conmigo. Mi ace es afgana. Me encanta esto. Me encanta, me encanta, me encanta mi ace es afgana. No manches, no me llames, mi marido está acá. ¿Qué estás viendo? Una mosca. ¿Y qué demonios le ves a la mosca? Ay, ha de tener mejores ojos que yo, ¿verdad? Bueno, a mí, ha de tener mejores ojos que yo, ¿verdad? Y tú, si tú, te quiero mucho. Y tú, si tú, te quiero mucho. Así yo nací, hecha guapa, recha, inteligente, casual, querida. Hola guapuritas, dando miles, miles de besos chiquititos. Y tú, si tú, te quería ver, Esperancita. Cocinando en vez de estar echado en la cama, Esperancita. My friend Casanova is very fashion. My friend Casanova is very fashion. He is Rudolf. He is very fashion. My friend Casanova. My friend... Challenge, manto. Usa tu diccionario. Y ponte a leer un poco. Ja, ja, ja. Qué bonito te ves barriendo, maldito Adelaido. Pero te faltó aquí, maldito criado. No, 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 no. No, 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 no. I'm so cute. Very cute. I love you everyone. No, 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 no. Mm, que ya no me que yo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te va guapa, hermosa. Y me encanta este maquillaje. Y pues, amo como me ve.